¡Ja, ja, ja! ¡A comer gallina, compadre! ¡Es la ardillera! ¡Y ahora confía nueva! ¡Hasta pronto! Hay un calcito en la misma noche, y un sopao y ropa bebé No tengas solas en tu pareja, para que puedas coger los pies Y si me dijo que está empezando, que no me la voy a perder Y ya la gente que está llegando, y se le va bien hasta el amanecer ¡Pónganse la fila y te cachéla! Para gozar bailar el fogón, el sopao está de caché La comelona es de carne rara, pero yo sé que me huele bien A mí me sirven sabrosos platos, y con un trago no van a bien Si usted no bebe, no goza nada, entonces así yo le cantaré ¡Pónganse la fila y te cachéla! 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 Hay pato, hay pato, pato, vamos a comer Y robo, y robo, y robo, vamos a beber Ya la gozamba está en el jugón El azopado está de café De comer una calcurrara Pero yo sé que me huele bien Ahorita sirven sabrosos platos Y como trago se va a dar bien Si ya no bebe y no goza nada Si así yo le cantaré Y robo, y robo, y robo, vamos a beber Y robo, y robo, vamos a beber Y robo, y robo, y robo, vamos a beber Y robo, y robo, y robo, vamos a beber Y robo, y robo, y robo, y robo, y robo, vamos a beber Y robo, y robo, y robo, vamos a beber Y robo, y robo, y robo, y robo, y robo, y robo, vamos a beber how I see the MJenning on the picked go somewhere al limpa amanecer how I see the MJenning on the picked go somewhere else how I see the MMR cause here's a baby al rum!,x3 how I see those more how I see those more how I see those more how I see those how I see the M nuovi here's mat of introducing how I see the Muinely Ay, robo, y robo, y robo, vamos a beber Gracias por ver el video